El conjunto de miembros de esta gloriosa institución formada por oficiales, clases, tropa, personal administrativo y de servicio se honra en tenerlos entre nosotros, pues su presencia nos hace sentir que no estamos solos en la lucha contra la adversidad y nos insufla un torrente renovador de la vocación de servicio en la salvaguardia de los bienes tangibles e intangibles de la sociedad no solo gironense, sino de la comarca. En este gran día es necesario recordar que en nuestro país la ley de defensa contra incendios determinó que cada 10 de octubre se celebraría el día de bomberos ecuatorianos. Si la verdad es que el bombero no es más sino reconocer la difícil tarea que realizamos los hombres y mujeres que han decidido, que hemos decidido, enfrentar el peligro en cada emergencia. Como bomberos estamos conscientes de que en nuestras manos están las vidas y los bienes de quienes por una u otra dificultad han llamado a nuestra entidad en espera de auxilio y sobre todo de una mano amiga que pueda brindarles comprensión y apoyo en sus momentos difíciles. La vida de estos servidores transcurre atenta a las graves emergencias que debemos afrontar a cualquier hora del día o de la noche. Los incendios, las inundaciones y cuantas emergencias o catástrofes ocurran implican ser un trance de lucha por defender la vida y las propiedades de la sociedad. Nuestro proyecto avanza, pero no a la medida satisfactoria, esto debido a nuestro módico presupuesto. En el año que ocurre, estamos agilitando los trámites para la adquisición del vehículo por 5.50 chasis, doble cabina, 4x4, el mismo que le decoremos como primera respuesta. Estamos seguros que con esta herramienta básica lograremos combatir los incendios estructurales y con mayor énfasis los incendios forestales. Las necesidades son múltiples para una mayor eficacia en las respuestas en las diferentes emergencias que se suscitan a diario en nuestro cantón. Como es el conocimiento público de las autoridades, en cumplimiento del artículo 140 de la cotada, vamos a hacer afilios a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, en lo cual no podemos rehuir, cabe mencionar que tenemos ejemplos amargos de otros cuerpos de bomberos donde después de la adquisición se han convertido en simples departamentos municipales. Permítanme expresar mi gratitud y reconocimiento a la ciudadanía gironense, ya que constantemente nos hacen llegar sus palabras de ánimo. De nuestra parte como municipalidad, respaldaremos hoy, mañana y siempre todas estas gestas que unan, que defiendan la vida, cuánto más estaremos abiertos como municipalidad para apoyar, para aportar a todas las gestas de servicio y de bien a la comunidad. Peor todavía, tenemos que apoyar mucho más a los voluntarios, porque estos voluntarios estoy seguro que no están a las pensas a una estación económica, sino al amor y a la vida de este pueblo. Si hubieran más, sería mucho mejor gente con capacidad de entregar su vida. He sido testigo del trabajo tesonero, ese trabajo desinteresado, que han venido llevando a cabo desde la, podríamos llamar, la administración anterior del Teniente Coronel Vicente Cevichay. Creo que en su debido momento, cada quien pone todo el esfuerzo por realizar y cumplir metas que vayan en beneficio de nuestro cantor, y así lo han ido logrando. Posteriormente, junto a usted, Teniente Coronel, hemos visto cómo se ha fortalecido mucho más, ha crecido esta institución. Quiero adquirirme a la felicitación de mis compañeros a tan noble institución al cumplir un aniversario más.